Vamos a ver mostramos la máquina a Sotakira Listo Bueno aquí estamos saliendo Tipo seis y media para Sotakira Son una gente muy probadora, ya ahorita se las presento ¿Que no salieron hace ocho días? ¿Que no salieron hace ocho días? No Como llovió y yo me decía hasta la morieta y me pegué una lavada Si, si, si Me pegué una lavada No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos está haciendo trampa Don Víctor, ahorita lo miramos en las curvas Lo que llega y se va en contravía Dice que hay que aplicar la física Bueno, ¿y cuál es la física de las curvas? El peralte El peralte Es más Inclinado Donde resargan la Donde recarga la curva El otro tiene una Como aquí Sí Sí Vamos a pasar a la casa Para Pegada 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 Tres pegadas 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 media hora bueno, vamos a ver cuánto les aguanta no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no y y y y y y y Vamos a la guata, ya puedes coger. Acá está la iglesia, un monumento. Dos caballitos. Y alguien con una corneta. Lo más ha llegado, ahora va a faltar. Lo más fácil, el regreso. Lo más facilito el regreso. Tiempo. ¿Cuánto vamos de tiempo? Se pinchó alguien, paramos. Vamos relajaditos, la verdad. ¿No de qué? De la mañana salimos a las 7. Salimos como así, 6 y 40. Son las 9, vamos. De tiempo, una hora y 56. 36 kilómetros no más. Bueno, ahí vamos. Un poquito, un poquito fue como 50 segundos. ¿Qué es lindo? Me decían alguien que viene aquí. ¿Y otro? Ya vienen, yo creo que vienen atrás. Importos. Pucky. Padra e issues. Tardito de papá. Quedada de acá, salpiconcillo. Esto qué es. Y esto qué es. ¿Colen? yo que yo a perú buenos días que tiene el calito costilla si un calito costilla por favor bueno así hemos llegado ya había estado en emily tomados arrepas cari secas esto que son tamales? son empedrados ¿y cuál es la diferencia entre el tamal y el empedrado? no es casi igual ¿casi igual sino más pequeño? es pequeñito y va picado me faltó hacer un video el empedrado ah si es como un engolto gracias mi mamá listo vamos a tocar en grupitos y a uno en grupitos vamos a hacer tigre vamos a hacer tigre vamos a hacer tigre papito papito Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!